Esta vez las oficinas del mercado 10 de noviembre sirvieron como consultorios improvisados para atender a los comerciantes y comerciantas en las jornadas médicas con voluntarios y especialistas de los Estados Unidos que organiza Acción Social Municipal. Son médicos extranjeros que gracias a Doña Paulina vienen, se acercan acá para realizar esta gran jornada médica para todos los comerciantes del mercado 10 de noviembre. Gran cantidad de personas formando largas filas esperaron con paciencia para recibir asistencia médica así como medicina gratuita. Es totalmente gratuita esta jornada médica, se va a dar en forma gratis lo que son lentes, audífonos y medicina. La labor generosa de Acción Social Municipal que la lidera Paulina Fuentes de Torres permitió desarrollar esta actividad de ayuda social. Una gran labor que está realizando la señora Paulina Fuentes de Torres, esposa del señor alcalde, por medio de Acción Social que juntamente con la Administración del Mercado 10 de noviembre. Las comerciantes agradecieron el accionar y la mano solidaria de la municipalidad para servir a este centro de comercialización. Bueno, para todos nosotros del mercado estamos muy agradecidos por esa preocupación que siempre está pendiente el señor administrador y la doña Paulina por la salud de todos nosotros, del mercado y de todos los guarandeños. Con cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.